¿Qué es la reacción del aeropuerto internacional de México? ¿Qué es la reacción del aeropuerto internacional de México? La reforma educativa, que piensa derogarla por completo, echar para atrás la reforma energética. Está el tema de los superdelegados, que seguramente los gobernadores van a llevar también al máximo tribunal de justicia de la nación. Todos estos temas, así como mínimo, van a terminar, les insisto, en el máximo tribunal de justicia de la nación, ya sea por amparos, por controversias constitucionales o por lo que ustedes quieran y manden. Pero ahí van a terminar. Entonces, es muy importante las próximas sucesiones que vienen en este tribunal. Y las tenemos en puerta. Para finales de noviembre se va el ministro José Ramón Gocío y para febrero se va la ministra Margarita Luna Ramos. Son dos espacios, dos votos importantísimos que pueden inclinar la balanza para uno u otro lado, o bien para evitar que se junten los votos requeridos para que las reformas que está buscando el hoy presidente electo, pues, logren pasar y no ser echadas para atrás. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues fijarse mucho en cómo viene esa sucesión. Hay una gran ventaja para Morena. De 1994 para acá, el PRI y el PAN se pasaban la votación una vez a uno, la siguiente al otro. Había un acuerdo y así estuvo funcionando. ¿Qué pasó después? Bueno, el PRD ni siquiera contó. Ahora, pues, Morena tiene la mayoría y le va a tocar decidir nada más. Ni PRI ni PAN tendrán prácticamente vela en el entierro. Pero entonces, ¿quiénes van a mover? Ahora sí que los hilos en la corte. Hay dos personajes que no hay que perder de vista. Julio Scherer, que va a ser el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Y, pues, Olga Sánchez Cordero, que ya fue ministra de la corte y será la secretaria de Gobernación. Ellos serán los principales personajes que midan fuerzas para ver cómo viene esa sucesión en la corte y quiénes van a ocupar los espacios tan importantes para lo que se ve venir. Pero no son los únicos, ¿eh? Les aseguro. Porque tenemos a personajes como Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, que de la corte sabe. Tenemos a Marcelo Ebrard, que aunque esté del lado de la cancillería, que también sabe por qué ha tenido controversias, como cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ahí vamos a ver, medir fuerzas, pues, a quienes, a los suspirantes de Morena. Comienza también la carrera presidencial. Así que, tenemos para entretenernos un buen rato.